Un hermano mayor de tantos méritos, de tanto reconocimiento y que sin duda deja un vacío muy grande en la ciudad, en el departamento y en el país. Hay que anotar que su dueto formó parte de esos embajadores que pusieron a la música andina colombiana en el primer nivel y que creo que le abonan mucho a ese nombre que tenemos de Ciudad Musical porque fueron los constructores de esa identidad. ¿En qué momento se nos empezó a caer la música colombiana, maestro? Se nos empezó a caer cuando, no sé si fue por una disposición desde arriba que decidieron no programar esa música y empezó a circular la idea de que era música para viejitos, pues por lo que venía de tanto tiempo atrás y bueno, eso marcó, hay un vacío grande de más de 40 años en que la música andina colombiana no ha hecho presencia en los medios de comunicación. Sin embargo, y esto es importante señalar, la música continuó su dinámica normal y formidable de un gran desarrollo y de mucha presencia de otros compositores, de otros intérpretes y hoy en día, si bien no está en los medios de una manera tan notable, sí está presente en el corazón de la gente y en los certámenes que promueve nuestra música, que son un buen número. Entonces uno puede ver con gran alegría que, por ejemplo, de las músicas que han tenido más desarrollo en términos instrumentales es la música andina colombiana, ve uno virtuosos del tiple, de la bandola, de la guitarra, ensambles de distinta índole que están a niveles supremamente altos y ve uno también intérpretes, cantantes, duetos que, pues, hay que decirlo también, superaron, digamos, la cota y el estándar de nuestros duetos tradicionales en términos de sus arreglos, de sus interpretaciones, del modo profesional del canto. Hace poco tuvimos una muestra que fue brillante con Jessica Jaramillo en el programa A Otro Nivel, donde mostró cómo es una música que puede competir, competir en el buen sentido, en los máximos niveles, como música muy agradable, como música de mucha exigencia, como música muy blinda, muy elaborada. Ninguna música de las nuestras creo que tiene tanto atractivo para la parte académica como la música andina colombiana, porque por su variedad rítmica y por su variedad armónica se presta mucho para un trabajo de exigencia en términos musicales. Entonces, hay un vacío, pero realmente el vacío es de presencia, porque de construcción no ha tenido ninguna merma. Usted habla del tema académico. Durante muchas generaciones, en las escuelas, en los colegios, las clases de música era aprenderse una música colombiana, pero eso se perdió. A ver, se perdió en la manera global, en la manera general, pero uno ve con mucha satisfacción cómo hay puntos y sitios, inclusive aquí en la ciudad vale la pena mencionar el caso del liceo, del instituto, ahora se me olvidó el nombre. ¿Es un colegio? Un colegio público que regentan unas religiosas, Santa Teresa. El Santa Teresa tiene un modelo de trabajo hermosísimo con el profesor Jorge, si me escape el nombre, que ha venido haciendo una trabaja por años y año por año ellos presentan una muestra y rinden homenaje a un compositor de música andina y entonces es un teatro que funciona al revés, porque el coro de más de 500 voces está en las graderías y el auditorio son tres compositores que están en el escenario. Es una cosa emocionante, linda y no es un episodio aislado, es un proceso que lleva más de 15 años y estas generaciones de esos chicos que salen de ese colegio, todos tienen un conocimiento amplísimo de la música andina colombiana, de la antigua y de la nueva y se nutren no solamente para la música sino también el español. Ahí hay una alianza muy hermosa de varios currículos, el de español, el de literatura, el de música y otros y ensamblan entonces esos textos de nuestras músicas que entre otras cosas vale señalar también que la música andina también tiene un tipo de texto muy poético, muy rico. A veces yo bailo con la música tropical y me encanta y Lucho Bermúdez y todos Pacho Galán y son maestros que admiro, pero en muchas de esas canciones hay textos muy simples, ¿no? pues tienen el encanto de que se repiten fácilmente y se recuerdan. En nuestra música realmente la parte literaria es elaborada, es laboriosa. En fin, pero volviendo al punto principal, hay sitios donde uno ve que en las nuevas generaciones hay siembra de esta música y se mantiene pues gratamente para los que la amamos. Amén.